me gustaría que me comentes cómo fue que nació esta idea de tu padre y el de los carritos por reglato marzo y mire pues la corte él nos platicaba que el de niño nunca tuvo un juguete en navidad para él su juguete era un pedacito de tabla con las llantas eran de los refrescos que serán sus carritos de ellos y cuando hace muchos años él y mi papá se vieron aquí a tijuana pues empezaron a conocer los tianguis y ahí empezó a ver muchos bonitos y de ahí fue que él empezó a comprar empezó a poner en el tablero ya es lo lleno del tablero se fue al cofre y la gente le preguntaba que por qué hacía eso ya les platicaba lo mismo y pues ya la misma gente le dice que si le podían regalar y ya de ahí fue que fue naciendo como se fue haciendo la camineta mira katy y pues ya mi papá tiene ya siete años de fallecido y pues seguimos con la tradición y si me muchas gracias por compartir esta historia me siento un poco de nostalgia la verdad y porque tiene una gran historia detrás de eso hay una historia muy grande y pues más que nada es un gusto de este pues que queremos tenerla viva muchas gracias katy cómo se llamaba tu señor padre él se llamaba manuel sazueta pero aquí lo conocían como el señor de los monitos o el viejo con alma de niño originario de dónde es de durango muchas gracias katy agradezco mucho que hayas conversado con nosotros y compartir esta hermosa historia de tu padre claro que sí lo veremos y lo compartiremos gracias